El pin está bueno Ey marica pero de verdad a la car si le jodieron bastante el alcance marica ya uno de la torre ya uno no pega los tiros marica Ya literal es para medio marica y ahora es como de mediano mediano y corto alcance pero ya para largo no tanto Ah no que igual es pule vacile No marica que eso es pule vacile cuando uno lo pega que nada mas asoma la cabeza y frah Vamos a ver ¡Bing! 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 ¡Destoy the target! ¡Bing! 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 ¿Dónde estás tú? ¿Ya tú estás aquí? Yo no entiendo nada, hay nadie Sí, aquí hay uno ¿Te robás? ¡Ey! ¡Qué man tan imbécil! Imagínate que el man me pasó al frente, le maté a la mini y salió O sea, si me entiendes, siguió corriendo y no me paró bola, marica O sea, y me podía matar porque el otro me dejó un tiro ¡Ey! ¡Qué mal! Se cayeron Comprá ahí, comprá ahí ¿Dónde? 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 No, yo no lo veo aquí adentro Estoy aquí en primer piso Y nos hacía la única ¿Qué pasó ahí, es más gente? Load out drop headed your way That's our field upgrade I can't believe it Look, there's a plak I'm going to shoot the plak Look, look, look They threw me down my head It's down, it's down, it's down We have one down aquí Mampón está cubriendo ¿En qué parte está? Ya, ya lo mate El amigo, el amigo acaba de caer ya, velo, velo, acaba de caer, velo Corre El amigo viene al frente, el hermano, el amigo está aquí, velo Uy, marica Me mueve aquí ¡Cancelé mi lado! Bueno, compré un UAB, pues ¿Dónde está? Cuérdate, marica, con más chifla aquí ando Uy, me mataron, chui No, me mataron, vete, vete, vete ¡Huebota! ¡Maricón ese huebota! Me está tirando una cagada en línea de racismo Espérate, ya puedo armar y ya voy para allá Ya voy para allá en tiroles Pero ver, no hay una punta pura por aquí, marica Me vas a matar Sí, me llegaron dos, marica No, marica No, mira, te caigo ahí Tenemos palo, están apuntando del frente Uy, marica, pero son manes que marica Aquí vienen Necesito placa, verga, aquí hay tienda Llega, cerca de mi target Marica para un misión enemigo Resurgence es about to end, make it count No, 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 no We areWhy ¿Vamos a matar? ¡Llega el agua! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos que va Muerte Pero no están cerca o pueden ser los maricones esos que me mataron Tienen que estar aquí al frente del otro lado del puente Listo Me apuntaron ahí ¿Dónde está? Pero ahí está No, mira, llevamos a otro equipo aquí Lleva a otro Hay otro equipo ahí, ahí está el marica ese todavía Oh, ahora me dejó sin placa la cagada esa No Ahora sí estamos embalados Toca ahí esa tienda Pero el maliquí sin placa Estoy aquí contigo Estoy aquí, estoy aquí Cuidado un ataque ojo, perdí Voy a comprar placa Ya, ya Ponte placa Aquí hay placa, aquí hay placa Ven, mira Bueno, yo me compré todas las placas Ya estoy bien Ok Sigue Ya estoy bien Looney, ¿quién está en esto? Ya, ya Yo tengo otro buaveo viste Hostiles de Cloyda, Mosquito UAB es Bingo Fuel, RTB en esta vez Ahí están en la iglesia, boliamos Bueno, ya sabemos que están arriba Me vio Se tiró el techo de aquí Joder, lo dejé un tiro, marica Ayuda, mi chibi Dale, dale, dale Me quedé sin placa, me quedé sin placa Sin bala, juega Me quedé sin bala, marica Fue de la que yo me revivo Y se mantiene que está re ardido, marica Uy, me lo pegaron por la derecha El man está a la derecha, está a la derecha En la piedra de la derecha Ahí está, todo la derecha Ahí está, marica Ahí está, en la piedra esa Ahí está, ya va por ti Se tiró por el otro lado Ah, no, sigue, está caminando por el puente Va por el puente Se carga Va a clavar, buena Joda, papi Que partida tan sudada, marica Y el malpario se me metió Cule, snipazo El otro hijo de puta Nada más me asome Sí, él estaba, él estaba escondido Tras una piedra, marica Yo no lo vi, o sea Es que yo ni siquiera lo vi Porque es que yo no lo vi Fue con